Error. Estamos cometiendo un grave error aquí en las alturas. 12 y 20 minutos de la mañana tenemos 6 grados en León. Ya tenemos aquí a Saray Murciego preparada con su guitarra. Esta semana especial, Saray Murciego de esta estupenda cantautora y compositora. Durante los próximos minutos nuestro piloto hará de su capa un sallo y uso de su libre albedrío. Use las mascarillas en caso de no soportarlo. Gracias. Siempre libre es el título de esta sección que esta semana estamos dedicando por entera a una de mis cantantes favoritas de esta ciudad, Saray Murciego. Buenos días de nuevo. Hola otra vez, Oscar. Tengo ya ganas de que me cantes la de mi libertad, pero me has dicho que hasta el viernes nada, ¿no? Esa para el último día. Esa de colofón final. Para hablar del videoclip que grabamos. Pero bueno, eso será el viernes. Hoy vas a hacernos una canción que se llama... Me siento así. Y en esta yo creo que se ve a la Saray más Saray, ¿no? La que todos vemos desde fuera, porque tú sabes que tú te ves de una manera, la gente te ve de otra. Siempre. Y eres en realidad de otra. Es correcto. Más las que se inventan también. Por ejemplo, dime cuáles son tus tres animales favoritos. Uy, los perritos. Uno. Ay, Dios, me has pillado. Ay, es que me sacas de los perritos, pero yo es que soy tan animalista que es que me gustan todos. Pero no sé, me gustan mucho los leones. No sé, me impresiona. Perro, león. ¿Y el tercero? Tan grandes. Pues no sé qué decirte. Dímelo, dímelo. Piénsalo. Pues no lo sé. Un zorrito. Perro, león y zorrito. Por ejemplo. Pues mira, te voy a explicar la historia. El primero que has elegido es cómo te ves a ti misma. Uy, como un perro. Como un perro dócil, el buen amigo de tus amigos, que cuida su casa y a los suyos. El segundo que me has dicho es un león. Sí. Que es cómo te ve la gente a ti. Uy, Dios, no creo. O sea, que te ven ahí como muy reinona, muy poderosa. Uy, ojalá. Salvaje. No sé, no sé. Claro, tú piensa la gente que te ve en un escenario cuando vas a un sitio. Ah, bueno, en un escenario sí. Y hay que, ¿qué están viendo? Personalmente no, pero en un escenario sí que puede ser. ¿Y cómo eres en realidad? ¿Qué me has dicho el tercero? Uy, un zorrito, no me fastidies. No me fastidies. Eso suena muy mal, Óscar. No, pero ese es astuto. Bueno, si lo miras por ahí. Sabe salir de todas. Esta pregunta me la tenías que haber hecho antes para yo elegir otro tipo de animales, ¿eh? Aquí me has pillado. Te ha salido, te ha salido así. Ya, ya. Bueno, vamos a escuchar a Saray Murciego, Me Siento Así, que es una de mis favoritas, también de tu primer disco, Cosas que contar, ¿vale? ¿Estás preparada? Preparadísima. En directo, Saray Murciego. Como una cuerda rota al final de una nueva canción. Como un silencio largo, como un silencio largo, entre dos. Como pisar un charco, con zapatos de colección. Como mirar al cielo sin sol. Señor, me siento así, cada vez que pienso en ti, en tu manera de reír. Porque yo necesito tus ojos que me miran diciendo, no hay otra para mí. Y yo necesito tu boca que me diga, te quiero, no puedo estar sin ti. Ya ves que no existe mañana si no te tengo cerca, si no te tengo junto a mí. Como cenar a solas y enfrente del televisor, como gritarle al mundo sin voz. Cómo tenerlo todo, todo menos corazón. Cómo creer que siempre, si tienes razón, me siento así. Cada vez que pienso en ti, en tu manera de reír. Porque yo necesito en ti, en tu manera de reír. Porque yo necesito tus ojos que me miran diciendo, no hay otra para mí. Y yo necesito tu boca que me diga, te quiero, no puedo estar sin ti. Ya ves que no existe mañana si no te tengo cerca, si no te tengo junto a mí. Porque yo necesito tu boca que me diga, te quiero, no puedo estar sin ti. Ya ves que no existe mañana si no te tengo cerca, si no te tengo junto a mí. Me siento así. Guau, que me gusta como escribes, ¿eh? Tienes aquí frases muy buenas en esta canción. Cómo mirar al cielo sin sol, cómo gritar al mundo sin voz. Qué importante es la voz, ¿eh? Sí, además a la hora de escribir siempre me gusta, nunca me gusta decir las cosas claras. Vale, siempre me gusta así de manera un poco metafórica y dando rodeos y que la gente se imagine o lo que a cada uno le... Como cada uno lo pueda entender. ¿Le das muchas vueltas a las letras? Uf, sí. Sí, ¿no? Sí, porque vamos, yo podría componer, pues me imagino como todo el mundo, me salen frases, pues... Pero al final elijo la primera, la segunda, la tercera frase, hasta que no llevo 14 frases, no estoy conforme, vuelvo para atrás, vuelvo para adelante y bueno. Eres muy metódica, eres muy exigente. Sí. Cuando hicimos el videoclip lo tenías todo muy, muy, muy claro. Sí. Plano a plano, tipo de plano, la acción que se iba a desarrollar. Eso es, sí. Y eso es muy bueno, ¿no? Yo creo que eso está bien. Sí, además que es un mundo que me encanta también, cine, televisión, no solo la música, también me he dedicado a ello. Entonces siempre me gusta todo muy bien hecho para evitar luego pérdidas de tiempo y que quede todo lo mejor posible. De reportera, muy bien, ¿no? Ahora que me di cuenta, ¿no estuve de reportera un tiempo? Sí, en la televisión de León estuve tres meses. Sí, correcto, sí. Bueno, ahí hacíamos de todo. Ahí de todo hacíamos. Un besazo para nuestros compañeros de allí. Bueno, pues nos quedan dos días, nos queda el jueves y el viernes para que vengas y sigamos hablando de más cosas. Quiero que me hables del disco que tienes ahora ya ahí en el horno, que va a tener menos canciones que el otro, pero que va a ser mucho más potente. Sí, sí. Se ve que va a estar mucho más elaborado, tanto musicalmente como a nivel vocal. Oye, ¿tú esto luego lo estás moviendo? ¿Terminas un disco, un videoclip, no sé, pues por discográficas? Lo intento, lo intento, pero es que de verdad tengo una vida que tengo el tiempo justo para todo, o sea, entre el trabajo, las cosas de casa, los perros, la vida normal de todo el mundo con su trabajo y a la mayor es el tema de la música, ¿no? Sí que es verdad que tengo poco tiempo, me gustaría dedicarle mucho más, pero es que hay veces que no se puede. Ya, ya. Entonces yo hago todo lo que puedo. Bueno, para eso están los inviernos, ahora que a lo mejor estaréis tocando menos ahora, o hay menos fechas, ¿no? Sí, en invierno. Con tema de orquestas y eso siempre hay menos fechas en invierno, pero bueno, ahora estamos sobre todo componiendo cosas nuevas. ¿Te gusta la vida en la carretera con una orquesta o llega a quemar? Bueno, quema mucho. Quema muchísimo porque son muchas horas, pasa mucho frío, mucho calor, estás lejos de los tuyos mucho tiempo y al final es muy duro. Madre mía, que sí es duro. Hombre, no se te olvida, las primeras dos, tres temporadas tienes anécdotas que de otra manera no vivirías. Ya. Con compañeros y tal, pero sí es cierto que con el tiempo tiene que quemar bastante. Sí. Bueno, Saray, pues nada, nos escucharemos mañana con otra noche más, nos vas a hacer, ¿no? Eso es. Que es la semana de Saray Murciego, aquí, en la sección Siempre Libre de Cazurrines Morning Show. Hasta mañana. Hasta mañana.